En el bai empecé a los 5 años en el Club Ciclista Fénix, después me fui a la Escuelita de Toledo, un cuadro cerca de casa, volví al Club Ciclista, después ya un poco más grande terminé en Onza Rojo, un cuadro del barrio también, y ahí fue donde terminé el bai fútbol. A Wander llegué a través de Quedar Libre en Danubio, en 2014, que estuve dos semanas solo entrenando, a conciencia mía, y desde ese momento me acordé de él, que estaba trabajando acá de utilero, le pedí una mano, me ayudó, y gracias a Santiago Sosa, que lo nombro porque la verdad que me salvó la vida en ese momento, gracias a él llegué acá. Y chico, miraba a Luis Fabián, y después, después del tiempo, fui mirando un poquito más, pero con el que más me identifico es con él. Diego Costa, Nino Torres, en su momento Luis Fabián, Adriano, bastantes, y tal, siempre trato de copiar un poquito de ellos. Fue contra Peñarol, en sexta, en el Jardines, en un torneo nacional, lo jugamos en el 2009, fue un gol que me quedó grabado porque fue de un lateral, la cubro, le pego afuera del área, pega en el palo y entra, y fue el gol que me quedó grabado y el más lindo. Fue lindo, ansioso, poco de nervios también, porque era el primer partido que me tocaba estar en el banco, y tal, después cuando entré adentro de la cancha, era adentro de la cancha y nada de afuera, y traté de disfrutarlo al máximo. Debutar con 17 años y hacer el gol fue lo más lindo. El partido que me toca jugar titular y hacerlo contra el tanque, y tal, y convertir los dos goles fue el partido más reciente que tengo, a que ahora va. El grupo tengo varios, o sea, me tocó subir en esta temporada, tipo, con los que más hablo seguido es con Manuel Castro y Federico Barrandey, que está, o sea, siempre lo estuve en tercera conmigo, y está, y ahora en primera con el que más me llevo, con Martín Rivas. El 14 tiene una anécdota bastante linda, porque en aquel año, en el 2009, previa a la final contra el Piñarol, dijimos, vos Rodri, ya el 20, ya no, ya aburrió, y dije, bueno, vamos a ponerlo a pensar qué número puede haber con mi color de piel, que juega arriba y haga gole. Y tal, y hablando y conversando con los compañeros en ese momento, dijimos, el Thierry Henry, del Arsenal, con el número 14, y tal, y después en esa final hago tres goles, y este, tal, y quedo de cábala, y hasta el día de hoy la sigo usando. Venimos bien, no venimos de perder hace cuatro partidos, y tal, creo que estamos en zona de Copa, que es muy importante, pero sin olvidarnos que estamos combinando de reojo la tabla al descenso, que no nos gusta mirar mucho, pero tal, es algo que tenemos, y tal, y hasta no estar totalmente salvados, vamos a estar ahí, pendientes. Creo yo que ha sido positiva, ¿no? O sea, jugar en tercera, sumar, hacer minutos, jugar en primera los minutos que me ha tocado, y creo yo que aprovechando cada minuto que me toque jugar y hacerlo al máximo, creo yo que va a ser positivo para mí y para los compañeros. Sueño, sueño con hacerlo mejor acá, jugar en Wander, ganarme la titularidad con minutos, partidos y goles, y ta, y meta, uno siempre sueña con jugar en el exterior, jugar ya a la selección uruguaya, y ta, y vamos a hacer lo posible para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!